en la habitación. Cómo hacer que este muro en un momento dado se desintegrase y que no solo desde la habitación, sino que te pudieses dar un baño por una noche en verano con las ventanas abiertas y respirándolos la roma de los árboles. Como veis, es un proyecto muy sencillo, es un proyecto a base de puertas correderas que van generando todas las situaciones. Aquí lo primero que hacemos es abrir la cocina y abrir la chimenea que tiene la obra trasera para integrar y enmarcar de nuevo las vistas que están aquí delante, yo estoy justo en la terraza y ver todo el retiro desde la cama. El segundo paso es que abres las vueltas, empieza a aparecer un elemento ahí, que es lo que luego se convierte en la campañera, que de nuevo te permite tener vistas al retiro. La misma perspectiva para que veáis un poco como el truco desde el interior, cama central en el eje del buco de la chimenea con vistas directas y ahí veis la bañera, como te puedes dar un baño perfectamente. Luego, una vuelta al sistema clásico de apartamento, donde veis una bolsa cerrada. Y finalmente, una habitación independiente, sin chimenea, sin ruidos de saldo, etc. Son operaciones muy sencillas, proyectos modestos, o sea, son presupuestos bajos, materiales como el pintado, no hay grandes calidades, pero la espacialidad al final, la plasticidad y los recorridos, lo que permite, por ejemplo, aquí finalmente en este salón, actuar...